Si no se ocupo para sumir amigo, solamente hacerlo Poyito fake wey, 10 muerte al malios y la verga Si, Poyito fake, jalo Ya ganó el pollito masizo y orito amigo, pollito legendario Poyito fake 10 muerte al malios, cargó al carajo por toda la línea wey Doble 0-0-0 El mío fue inalámbrico wey Me dejó tirado acá y lo usaba como anzuelo wey para los demás wey O sana en el cielo o... Si suena gordocan Como pensaban que, como pensaban que le iba a levantar acá wey Ta 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 Lo dejaban en el piso y lo mataban acá Como wey, como lo hizo? Ta 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 Ah pinche malios, ahorita hubieras visto en el tiro pasado wey Con pura cegadora wey Ya te iba a levantar wey Se quedó atrás el señor allá Pura cegadora wey Tres cegadoras tiró wey Tiene un pinche la muy cabrón wey, esa madre que... Pensé que él sabe y dice que se va a revivir Verga es... Ahí dice wey, ahí dice Vete a la verga se va a revivir No lo hizo Guache wey, lo único que dije yo wey Lo único que dije yo Si vas a revivir, revivir el careco está más seguro te dije Es todo lo que te dice wey Yo dice wey, yo dice Te marcó retraso de red? Puta madre, volvió a conectar wey Resomentar wey Eh, volvió a conectarme dice wey Bye wey Otra vez wey Otra vez wey Otra vez Ya gastaste tu segundo ticket wey Y de Leon Moose ¿Quién fue ese penejo wey? ¿Dónde fue? ¿En el Gears? ¿Dónde fue ese wey? ¿Cuál? 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 El de tu mamá y mi novia En el Gears En el Gears Creo que fue así Creo que fue en el Gears Creo que fue en el Gears Oye, ¿Fue en el Gears? Creo que fue en el Gears Virus, ¿tú qué dices? Creo que Creo que fue en el Gears era mejor Si Debido haber sido en el Gears No viene, no viene el Gears No viene, no viene el Gears O fue en el Gears Otra vez Yo creo que fue en el Gears Ya podemos hacer los squads de tres Yo, el Virus, el Sammy, Careco, Hellbrother y el Malus Andale A la verga Valdale El Careco Ya no hay esas partidas de un puto de raza, ¿no? El silencio acá El silencio del Careco El silencio del Careco Busca una personalizada de seis wey No hay wey, no hay El otro día entré y creé una Y ahí duré como una hora y media wey Nunca entraron ¿Qué tiene que caer aquí, pues? Clásico Hell Perdona amigo, pero yo ya estaba primero Tengo media hora aquí, loco Entraste y estaba en el tercer piso, amigo Estaba en el techo, wey ¿Y cómo pude haber llegado al tercer piso primero que tú? Porque quebraste la ventana, si sí te vi Mira el virus, pues, chingada madre Es el virus, amigo, entiéndelo, mira Bye Andan llorando porque Mataron peleando, loco A ver A ver, Paula Starlink Oye, ¿dónde hay vellonas? Oye, ¿dónde hay vellonas? Dúdame la pinche duda, wey ¿Por qué paga Starlink, wey? Para más poder ser, wey Para más poder ser, wey Porque chambea cuando es aplicaciones, wey Lo caliente la mente, wey Pero, ¿dónde puede vivir que a huevo te hagan entrar a satelitar, pues? Que no sirve el normal, wey Amigo, ¿por qué no? Pueblito Hasta Pueblito Piénchalo Ya se considera civilizado Ya se considera civilizado Que aliviane No sé, no sé, no sé a una auge sartén oye el sartén Díaz no he oído nada de él no, el otro día pregunté si se había casado que pedo, porque hace rato que nos lo contamos contestó el otro día Antoine, Antoine se ubicó un poco con lo del con lo del con lo del skin con lo del skin de vato ¿quién ha disparado? ¡Jole hombre! ¡Y marrón en el aire! ¡Jole hombre! ¡Qué suertudo! ¿Y el virus? ¿Y el virus? ¿Alguna acá amigo? ¡Aparecí en el agua wey! ¡Ahogándome! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te digo wey! ¡Te digo wey! ¡Ahí aparecí en el agua ahogándome amigo! ¡Lo siento! ¡Factor virus pues! Y luego me votó el grupo volvió a entrar así que eso es lo que se puede ahorita pero aquí estoy amigo cinco minutos más lo veo espero Sí, creo que no estoy convencido que suceda amigo no le va muy bien a usted algo en el hulag amigo a veces deberías contratar a Starling wey mira el virus debería contratar a Starling wey Sí ¿Dónde es la zona? ¿Yukano? ¡Oyang! ¡Es una cegadora! ¡Cegadora! ¡Es una cegadora! ¡Ere bro! ¡Ere 26! ¡Ere 26! ¡Ahh! ¡Ere 26! ¡Ere 26! ¡Me vas a ganar aquí en su acar... ¡Ya lo vi! ¡A gran velocidad! ¡Ya a gran velocidad! ¡A buscarme en otros lugares sin legitimar de ganarme! Y no lo puedo permitir Ahí viene en la zona, eh Enfermiza Por lo ajeno No entiendo, amigo Qué afán de lootear No veo su nombre, güey Está escrito, güey Está escrito, güey Está escrito, güey Está variado, güey Está muy callado, güey Internet, amigo Cuánto cuesta? Bueno, no hay paquetazo, ¿verdad? No hay paquetazo, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, güey Pues aquí estoy yo, amigo Ellos tienen carro rápido ahí atrás Ah, muy bien Ellos? Ah, cabrón, ¿quién es ellos? Pues tú y el virus Digo, si es que llega, güey Y los que mejor Ustedes tienen que sobrevivir la arena Es viejo Ah, es cierto Se los mataron No entiendes Como aquel vato, pues Mira Allá, ahí adelante Allá adelante Como aquel vato Súbete, pues Víjeme atrás, ángel Hoy por el malo, dijiste Sí, pues pásale Y aquí venía, pues Ah, aquí venía, ¿sí? Pensé que estaban más atrás Carro atrás, carro atrás Y en otro atrás, otro atrás Va a tropellarlos Qué macana eres, pinche mal Estoy diciendo que va a tropellarlos Sí, me atropelló Me atropelló, amigo Chingada, madre Esto es culpa del virus, güey Mira, ves A ver, súbense ya, pues Ya no quieras ser ridículo Bueno, mientras esos cabrones Nos pusieron reter allá, ¿no? Así que acabas de cambiar la p*** Sí, así es Así es Una p*** ruta muy larga No, no me gusta la p*** Pero es justo innecesario, amigo No, esta es la gota La voy a pisar hasta la ni esta Muy bien Y mira, hasta joya Va a ser esa madre Güey, este es un chico de daño Esta madre, güey Digo es que invito a un grupo No, no, güey, no, está bien cabrón, güey Qué necio, güey Qué necio, güey Si te vas por esa ruta donde vas Qué rico, vas a llegar Va un buggy a la izquierda, güey Acaba de cruzar por La siembra que está ahí Ah, yo sé que puede tirar, güey Bueno, lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi Por la calle de tierra, güey Van a agarrar el carro rápido que está acá delante, güey Carro rápido enfrente, carro rápido enfrente No le pides seguido, ráfagas, no importa, güey No le das ni uno, güey Está, va a estar picando por todos lados de esa madre, güey Se va a parar, se va a parar, güey Tengo acceso por llegar a la zona Es una, cabrón, pelearme contigo, güey Qué cheña, me da Ejez%, ¿verdad? No бывает... A ver... Opense y cúrense, güey Vamos a resistir el tiro, güey Allá va Déjalo, güey Estás camino a Fossal, ¿no? Me quedan 30 segundos al virus para regresar. ¿Lo logrará? Véanlo en nuestro siguiente episodio. Obviamente no. ¿Cómo va la quiniela? ¿Cómo va la quiniela con la falla del virus? A ver qué pretexto se va a poner ahora. Le quedó el control, güey. Sin gotas, sin gotas. Sin gotas. Esto es peligroso, amigos. Si no hay vehículo aquí... Tiene mucha suerte. Che gasolina, vas a ver. ¿Quién está acá? ¿Qué pasa? O a ver, carro a la izquierda. Ah, ya adelante, ya adelante hay. Un jeepón. Un jeepón. Un jeepón. Baja, baja. Ahora sí, ¿me escuchan? Pero poquito. Ok. Ahí va, amigos, ¿no? No, fuera del pinche de L'Oreal. Bájate, empujalo, gel. Bájate, güey, porque es lo que di al güero, güey. Me bajé para que no se detenga, güey. Me bajé para que no pierda velocidad. Es que quiere frenar como los fricapiedos, pues. Este es el veo del huevo. Opense. Sí. Sí. Sí, por eso te digo, por esa carretera, güey. Por mi, amigo. Por mi, amigo. Ahí en el estudio lo vemos, amigo. Ahí no alcanza. Guaya, güey, sí. Vamos más. Sin hacer nada sobre el visto, güey. Un odiseo, amigo. Se fue el internet. No los puedo escuchar. Se van a acabar las pilas. Caen en medio de la nada. Una cosa hermosa esta partida. Para mí. Fue un reto. Una moto arriba, a la izquierda. Simón, ya vi, ya vi, ya vi. Espárenle. Tira tú. No la veo yo, güey. Me voy manejando, güey. Chingada, que ven, maldito. No la veo, güey. La tú, güey. Ah, yo le tiro, yo le tiro. Es que estamos cerca. A ver. A ver, vamos por el virus. Un 824, eh. Píjate madre. Ey, ey. No llega, no llega. No, no, no. No llega. Tenemos que. Ah, mira, el señor no llegó con nosotros. Llegó aquí a gusto. Apúrese, nos fue una pela de la vida. Una pela de la vida. A ver. Vamos a buscar la joya. No veo, no se puede olvidar. A ver. Vamos a buscar la joya. Qué raíces. No veo, por favor. Va a buscar la joya. Qué raíces. No veo? No veo. A la derecha. Tieron ustedes. Ahí vienen. Ustedes tienen que darse cuenta. No yo. Ahí está este. A la bestia. Ya se me dieron. Ya vi. Me voy a parar aquí para hacer las curaciones correspondientes. Luego. No. Tranquilo amigo. Bueno. Me retiro yo. Vale verga. Lo lograste. Una vez. Lo rompiste. Amigo. Yo no había hablado con él. No sé que le hicieron ustedes. Voy a entrar al pueblo porque no trae ni madre de nada. De nada. De nada. De nada. Tengo 30 balas no más. Tienes que ser giroso amigo. Hay un DeLorean. De lado derecho. a otro lado. De nada. A otro lado. De nada. De nada. De nada. De nada. Arriba en el techo, careco Ya lo vi, aquí enfrente, 200 Lo marcó En esa casa, marcado azul No se cayó, mamón Marca azul Ahí le pegué, ahí lo bajé Buena bola Cayó enfrente de la casa, eh, enfrentito de esa casa ¿Está por la calle? ¿Por la callecita? Sí, pero ya le tiraron humo, güey Tu compa viene de la parte trasera Viene el vato de South West Te dije que hay un compa ahí Te dije que hay un compa ¿A qué vas, Malius? Llega otro en azul Están en la barda, güey Ahí marcó, ahí están, en ese lado Tras de la barda Ahí le pegaron, güey, ¿a qué me fue? Ahí le pego yo ahora Uy, se me fue, güey Se me tiraron la barda, se me tiraron en la casa, güey Hay un paquetazo de tu lado izquierdo, Virus, eh Ok Va a llegar un carro ahí, güey, parece Fumiente y sabroso Sí, man Ahí está, güey Estoy en el límite de la zona del siguiente círculo, güey Vamos a cerrar en el cerro y enfrente, güey Vamos a ir por la derecha ahorita, güey Le hacen el paro al Virus No, 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 se van a ir, se van a ir Ah, cabrón, aquí es un DeLorean, no es el de nosotros, ¿no? No No, ya es un DeLorean, güey Ahí ha llegado el paquete el vato Ah, es cierto, ya no veníamos en DeLorean, güey Veníamos en Jeep, sí Va dando la vuelta, eh, va dando la vuelta en DeLorean Va pasando por acá atrás por donde dejamos el Jeep Vamos bien lejos, no se va a tener, güey Tú, Virus, ¿qué sale? Ya, Virus, vete para acá, güey Ya, 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 pues estoy... Ya lo doy caminar hacia la izquierda Aquí, escucho, aquí hay gente conmigo Pues sí, espérate, pues no, espérate ahí, espérate Ahí sigue, Gil Son dos, son dos Vente, 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 vente para acá, vente para acá, güey No puede, no, güey, lo tienen bien sitiado, güey, lo tienen Sí, güey, están los dos aquí, güey Creo que eran tres ¿Dónde están? ¿Por fuera? ¿Por dentro? ¿Adentro? ¿Por dentro? ¿Meteó el lutear? Ya lo vi, uno en la esquina afuera Nada más, yo te escucho los pasos ya, güey Ya vienen, güey Ya te escucho, si te escucho, ya te escuchan ellos, güey Ya te escuchan ellos Sí, güey, sí, sí, sí Van a querer agarrar a DeLorean, güey Estando a piso Es lo que estaba esperando que agarren DeLorean Esos Tiro granada ¿Qué, amigo? No sabían que estamos aquí, amigo Están apuntándole acá arriba, eh Le tiraron de la derecha, güey Le tiraron de la derecha, güey, un sniper De hecho es de la izquierda, güey, pero bueno De la izquierda tiraron, güey ¿Qué? Ponte audífonos al revés, Males, por favor No sabían que no se vea la raíz del pedo, güey Esa fue la derecha ¿Por qué está pegando a un palazo? Ah, que ves, ese mismo fue el vato Vete a la vez No, fue otro, fue otro disparo distinto No, fue otro, güey Fue otro disparo distinto El primero fue a la izquierda, el segundo fue a la derecha Yo estoy llegando a los de la derecha, carajo, ¿los tienes ahí? No puedo moverme, güey, le disparé en corto, güey No me vieron, pero estoy en corto, atrás de ellos Estoy a cinco metros en la terracita, güey No me puedo mover Estoy llegando a los de la derecha, no los veo, güey Ahí vienen en carro, güey Ah, va el jeep, se me va alejando al cerro, güey ¿Quién quiero vivir, tú? ¿Tro paquetazo, Simón? No salgas por ahí, te voy a llegar, güey Están al techo enfrente de mí, güey Y están apuntando para el de Orián Tenemos gente a la izquierda, eh, 2-10 Amigo Podemos avanzar hacia 2-60, güey Había raza en la casita esa Ahí, ahí, en la casita, a la izquierda Espera, espera, te lo voy a disparar, güey Tengo otros güeyes enfrente, güey No va tan lejos La parte sur de este pueblo está dentro de la zona, güey Ahí está, ahí están los vatos Arriba, 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 arriba Güey, ¿viste ese jecho? No, ma, huevo Así le pegué al otro vato, güey Así le pegué al otro vato, yo también No mames, güey Ese fue jecho, güey Macizo, güey En corto Y todavía tumbó al careco Ay, nada Así le pegué yo, güey Así, güey Al otro vato ¿Te veo la granada ahí? Sí, sí, sí Es por el vato Chinga, chinga Ni pedo Tírese para atrás, amigo Quién calor Hacia el 125 En caliente, tírate Ahí está el otro Arriba Arriba ¡Venga, no mames! Dos, güey, dos ¡Pinche madre! ¡Qué verga, güey, que te, o sea! ¿Cómo va a movernos de aquí, caray, güey? Ni pedo ¿Qué sobre él, güey? ¿Y tienen que mover, sí? Por la derecha, güey Por la derecha Aquí vengo por la izquierda En calor Tiene que ser por la izquierda, güey Porque es donde cierra más Le voy a entrar aquí a la zona Ni pedo Sí Ah, sí Arriba, está arriba Acábatelo, acábatelo, puto Acábatelo Acábatelo Este, carico Este es el otro vato Vete, 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 vete Está en la tu derecha Pero en el... ¿Cómo se llama esta madre? Lo sabes tú, güey Que lo estás viendo Menos yo, güey Mames, güey Neta, que se pasa de verga el juego Sí, güey Pinche hecho encabronado Sí, güey Dos veces El segundo no fue tanto hecho Pero mames, güey ¿Por qué no debería haber tenido chalejo? ¡Gasco, mamón! No Una madrecita más Ya sé, pero Ok, cierra lento Pásame sentado Detente, pinche Sola culera Quedan 10 Lleva uno Ahí están, mira Lleva el otro También dos y el hangar Hay un güey Parado, ¿no? Arriba de los hangares Es el invernadero A ver, no veo ¿Multea? No, ah, sí Sí, güey Ya te vio, güey ¿Y le dieron, güey? Se cayó, ya lo tumbaron Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, para que se los sueltes Ah, uh, se metió Ahí está el otro No, izquierda Esa si le das de ahí, güey Si te volteas Si le pegas un chingazo Yo hubiera de paquete Sí, pues, pero Sí, segundos Ah, qué mamón Auge, güey Auge Pero así traía la Auge, güey Bueno, eran siete, güey Chingados Sí, eran diez, güey Al final eran diez ¿Cómo no? Chale más ganas Sí De la chingada Pinche Partida de travesía Que me entena Mames, güey Más puntos que el hell, güey Desde el gulag, güey Todavía, güey Renacido, güey